Usted es una persona que está cansa de buscar ayuda en personas que dicen ser brujos y no lo son, que le roban su dinero, que se aprovechan de la necesidad que usted está pasando, que se aprovechan de lo que usted está sintiendo. Mire, aquí es diferente. Aquí sencillamente yo le digo a usted si tiene algún trabajo de brujería, si no tiene un trabajo de brujería, si está limpio, si no está limpio. Yo no me voy a aprovechar de que usted tenga necesidad, yo no me voy a aprovechar de que usted esté necesitando que su pareja regrese, tener dinero, tener salud, tener amor, nada de eso. Yo lo único que quiero es que usted conozca mi poder, sepa que yo puedo cambiar su vida para siempre desde ese momento en que empecemos a trabajar, que sepa que yo tengo el poder, el conocimiento, la experiencia y las ganas de hacerlo. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y una cosa, yo a usted no voy a salir con maricadas ni con bolitas de mierda, de que tiene que mandar una cantidad de dinero exorbitante, de que tiene que ir a conseguir materiales que en su país no puede conseguir, que tiene que ir a hacer rituales que usted no sabe hacer o oraciones que usted no sabe hacer, así no funciona esto. Sencillamente, usted me contacta, me dice qué es lo que necesita, empezamos a trabajar, ver resultados y listo. Así de simple y sencillo, así de simple y sencillo es. Como le digo, yo se nos va a salir con pendejadas, de que tiene que mandar más plata, de que tiene que conseguir un poco de cosas que allá no va a conseguir, así de simple y sencillo. Mira, esa maricadita está mandada a recoger, así de simple y sencillo. Yo como le digo, a usted no le va a salir con cuentos de que usted mujer tiene que mandar fotos desnuda, de que tiene que mandar un video desnuda, nada de eso. A usted hombre que tiene que ir a hacer unos rituales, que tiene que irse a meter a un cementerio, que tiene que irse a robar huesos de esqueletos, nada de eso. Nada, que tiene que ir a conseguir huesos humanos, eso no funciona así, eso no funciona así. Me contacta gente pasando por la mala experiencia de ser estafados. Lamentable, es lamentable que por culpa de esa gente, personas como yo que sí sabemos de la brujería, que sí tenemos conocimiento, nos veamos cruelmente afectados por ello. Así que invitados cordialmente, para que visiten todos mis perfiles en todas las redes sociales, para que visiten mis tiendas online y mis páginas web, y sepan qué es lo que yo quiero lograr para todos ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, Brujo Pactado y Conjurado de Colombia, y recuerde hombre que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.